Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo estas suscripciones Que este es Boxy Sharm, señores Boxy Sharm Lux y Boxy Sharm Premium Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno y como siempre me pasa, ni nos que estaba grabando, ¿verdad? Y ya terminó de grabar, sé que todas sus pestañas postizas Que tanto me gustó ponérmela Y ya yo estaba mismo dispuesta a ir hacia la cocina, ¿verdad? Cuando me llaman de correo y me dicen Tengo un paquetito para ti Y aquí está, yo tenía, con esto de la cuarentena Yo decía, bueno, ¿cuándo va a llegar? Esto no llegará más nunca Pero señores, llegó un poco tarde, pero llegó Así que obviamente se las voy a enseñar Yo con el QR que traigo a esto Tengo la opción de sacar todos los productos Y meterlos en un paquete como más pequeño Porque la caja de Boxy Lux, que yo tengo una por allí Es bastante grande Y el costo es bastante elevado a la hora de traerla Y como tenía la Premium y la Lux La Lux, si era la Lux Pues dije, mira, consolida ambos paquetes Y bueno, te lo mandan en uno solo Y sale muchísimo más económico Por eso es que está aquí Por eso es que no tiene la cajita de presentación En total, que ahora vamos a abrir Y les voy a enseñar Todos los productos que me tocaron a mí, por supuesto Entonces, vamos a ver Creo que esto está dividido por dos paquetes Perdonan el ruido Y sí, aquí está un primer paquete Y como pueden ver, señores Ellos de verdad es que lo empaquetan bastante bien Para que no se dañe Así que vamos a empezar Bueno, y lo primero que sale aquí Es el folleto de lo que es la Boxy Premium Que como ustedes saben Venía con... Todos los productos eran de una sola marca Y era la marca de Rihanna Yo tengo muy pocas cosas de la marca de Rihanna Así que obviamente me emociona Esto que tenemos por aquí es un shimmer Ah, esto creo que es un iluminador Y vamos a ver Porque había varias tonalidades Y yo creo que me tocó justo las que yo no quería Y señores, miren Vienen en su tamaño venta En su tamaño grande, regular Porque yo tengo aquí una mini talla De un bronzer Y miren Esta es la mini talla Y este es el tamaño de venta Normal, el grande Ok Me vino este iluminador Como ustedes pueden ver Es dorado Justo el que yo no quería Pero bueno Eso no está nada mal Y este es el Blonded O sea El iluminador de rubias Esto lo vamos a dejar por allí El precio de ese iluminador Si no me equivoco Es de 36 dólares Y esto que viene aquí señores Son estos papelitos Que son En su mayoría son de arroz Y es para eliminar Lo que es el exceso de grasa En la piel Yo tenía unos O tengo unos Que son como de elf Pero eso lo compré Hace años Y miren Allí viene lo que es El rollito Déjame ver Allí Este rollito de papel Y obviamente Uno los pone aquí Esto lo voy a dejar Por allí señores Porque estoy planeando Hacer un video Con esta marca Bueno Lo siguiente El precio de ese producto Señores Es de 16 dólares Lo siguiente que voy a abrir Va a ser esta cajita Y esto es De los iluminadores Los kilowatts De Fenty también Y el que viene aquí Que según estoy viendo Es el Trophic Wife Creo que se llama así Sí Que es el dorado Que fue súper famoso Que Rihanna Lo usaba muchísimo Y que a la gente Le encantaba Vamos a ver Sí Mírenlo allí Miren allí Qué dorado Ese iluminador O sea es que Bueno La verdad es que yo pensaba Que era como más fuerte Y la verdad es que No es tan fuerte Como yo lo veía En internet Así que también Obviamente Lo vamos a dejar por allí El precio de este producto Es de 36 dólares De 36 dólares Vamos a seguir ¿Qué más? Esto es uno de los labiales Que yo tengo Dos de labiales Que por cierto Yo los puse a prueba Tanto estos como los líquidos Y les voy a dejar Los videos por aquí arriba Y también se los voy a dejar En la cajita de información Porque creo que valen la pena Me encanta el packaging De los labiales De Rihanna Y este es Esta tonalidad Es la single Y el precio De estos productos O de estos labiales Es de 18 dólares Vamos a ver Ah qué bonito Miren el color Es bastante diferente Yo tengo Uno que es No recuerdo Como se llama Bueno se los voy a poner aquí Es uno que es como Ya para otoño Y uno rosado Que es bastante bonito La verdad es que Los labiales de Rihanna Me gustan Bueno y ya Para finalizar No para finalizar No todavía nos falta algo Aquí me viene Uno de los labiales Que se llaman Los gloss Bomb Y yo tengo Este es el Diamond Milk Si no me equivoco Es como el más clarito El que es como Sí Miren allí Yo tengo Déjenme ver Lo que lo tengo aquí Ah no Pues estoy equivocada Este se llama Confetti Miren Este es como Más blanco Y este es como Más Tiene como más Por ejemplo Tiene chispitas Doradas Moradas O sea es como Más medio perlado Y no Este es el perlado Realmente Y este es como De diferentes tonalidades Pero bueno Pueden ver Lo que es una mini talla A un tamaño regular Así que bueno Eso está muy bien Por allí Y el precio De este producto Es de 19 dólares Y aquí señores Podemos ver Lo que es La paleta Que vino Esta paleta Yo la vi Por activa Y por pasiva En internet Y la verdad Es que nunca O sea como que nunca Dije Ah la voy a comprar No a mi de Rihanna Lo que más me ha llamado La atención Ha sido los labiales Y bueno Aquí la pueden ver La verdad es que El packaging Es muy bonito Sí señor El packaging Es muy muy lindo Y al abrirlo Que es bastante Ay que bonita es Uy si Miren allí Que bonita es Yo imagino que Obviamente ustedes Están harto de verla Que bonita es Y la verdad es que La selección de colores Está bastante Wow que bonito Este gris La selección de colores Este color me encanta Bueno me encantan Unos cuantos allí Así que nada Esto es lo que vino En la Buxi Premium Si ustedes están interesados En que le haga un video Utilizando todos los productos De la marca de Fenty O sea solamente Maquillándome con Fenty Déjenmelo en los comentarios Porque la verdad es que Creo que estaría Bastante interesante Ese video Y ahora vamos a hablar De lo que es La Buxi Charm O la Buxi Lux Voy a enseñarles Pues bueno Aquí está el panfleto Que es bastante grande En esta cajita Vienen todos también Productos En su mayoría De tamaño regular Y esta viene Cada tres meses Entonces Buxi Charm Sacó una Como una línea De maquillaje propia Y entre esas Está lo que es Una paleta Y también sacaron Unas brochas Que vinieron En una Buxi Lux Anterior Y bueno vamos a ver Oh que bonita Por Dios Que igual me tocó A mí Ay que linda Miren Este color Es Swipe up Ay que bonito Señores La cámara No le hace justicia A ese color Oh Déjenme tocar Yo lo voy a hacer Swatch Definitivamente Miren Oh Que bonita Por Dios Obviamente Esto es Como Si esto es Esto es Para ir Sobre alguna sombra Y con Obviamente Con glitter glue Pero que bonita Me encanta Me dejó sin palabras Bueno El precio De esa paleta Que bonita Que bonita Es De 39 Dólares Bueno Habrá que probarla A ver la calidad De la misma Bueno También me vino Por aquí Señores Estas Colitas Estas gomitas Que son para el cabello Que dicen que No maltratan el cabello Que no te lo parten Y que aparte de eso No te lo marcan Yo he usado Yo he usado De estas Ya Y el precio De esta Es de 8 dólares La verdad Que está bien Otra cosita Que también Me vino Fueron Estos pendientes Que ven aquí Son unas argollitas Ellos pusieron A elegir Entre unos cuantos Productos Y la verdad Es que de lo que había A mi lo único Como te dije Bueno Esto si lo puedo usar Son estos pendientes Yo la verdad Es que esta marca No la conocía Mirenla allí Son unas argollitas Que bueno Nunca vienen mal Y el precio De esas Argollitas Son de 32 dólares Mi amor Esto mínimo Tiene que ser de plata Mínimo Porque es que Si no Fue para 32 dólares Y ser bisutería Como que está Bastante fuerte Bueno Vamos a ver Lo siguiente Que viene por aquí Es esto Que es de Beca Y este es el Glow Esto es un Stick Vamos a ver Si no me equivoco Creo que es un Iluminador Creo que si es Esto básicamente Según la descripción Es un iluminador Mirenla allí Es un iluminador Traslúcido Que te le va A dar a la A la piel Como para que se te vea Como muy glow Como muy Iluminada Y radiante Así que bueno Esto habrá que probarlo Yo no sabía Que Beca tenía Estos Iluminadores La verdad Es que no Para mí Eran como Los iluminadores De siempre Bueno Y el precio De ese Iluminador Es de 28 dólares Lo siguiente Que sale aquí Señores Es este Producto Esto es un Cepillo Para limpiarse El rostro Por ejemplo Para desmaquillarte Y esta Y esta es De la marca PDM Clean Esto es Un facial Un smart Facial Cleansing Y el precio De este Producto Que la verdad Es que me parece Bueno Es de 100 dólares 100 100 Dolaritos Cuesta esto Yo voy a ver Si esto tiene Batería Porque Si no tiene Batería Lo siento No me parece Un gran producto Y bueno Ya aquí Esto falla Porque Esto debería tener Su propia Batería Interna Y lo que trae Una pilita Para usted Ponérsela Ya aquí Esto no me parece Es que no No me parece Que yo no sé Si esta marca Es muy buena Yo no la conocía Pero ya Con que me pongas Una pila Que hay que No Esto debería Cargarse Por sí solo Bueno Esto parece Que es como La basecita Como pueden ver allí Está bonito Pero lo de la pila Ya Ya me echa Para atrás Pero bueno Si quieren ver La reacción Ustedes me dicen Verdad Y yo Lo pongo en acción Ya no tengo Más espacio Donde poner Las cosas Bueno Y lo siguiente Que viene aquí Es esto Que es de la marca De Murat Esto es Un hidratante Para el contorno De ojos Dice que es Bastante hidratante Vamos a ver Que dice La descripción Dice que es Como el área De la El contorno Es bastante delicado Pues necesita Una hidratación Dice que viene Con ácido Y alurónico Y extractos De algas Y ayuda A reducir La apariencia De las líneas De expresión Y de las arruguitas Y por supuesto A hidratarlo Dice que es Bastante gentil Con la piel Sencilla Me disculpan Que habla así Lo que pasa Es que estoy Haciendo la traducción Del inglés Al español Entonces es lo que voy Pensando Y haciendo la traducción Simultánea Bueno Aquí ven el producto Habrá que probarlo Porque en estos días Señores Yo siento la piel Como muy estresada Porque me está dando Alergia Te sabes Estamos en primavera Y yo no sé por qué Ahora me está dando alergia Pero bueno Habrá que probarlo Porque esa zona Tanto estornudar Y de tanto Rascarte el ojo Pues Se va Afectando Bueno Y el precio De este producto Dios mío Que me enredo El precio De este producto Es De 70 dolaritos De 70 dólares Bueno Vamos a seguir Ya señores Voy a finalizar Casi Y me vienen Estas dos cremitas Que son De río De sol De janeiro Perdón De decir río janeiro Del sol De janeiro Y esta es La Brazilian Que es bastante famosa De las mejores O sea Yo he probado He usado estas dos Que me vinieron También una boxy Y de las dos O sea Las dos me gusta Pero el olor de esta Me gusta más que esta Pero bueno Mi amor Esto hay que ponerse Lo estoy que probarlo Y ya Es que huele Huele raro Huele como a coco Pero es un coco como raro Y este huele divino El precio De esas dos cremitas Vamos a ver Es de 15 Me imagino que 15 dólares Cada una Y ya señores Para finalizar Me vino este producto O este Esto es un Un labial Si Esto es un labial mate Y este es el Give it up De Nars Yo no tengo Creo que no Creo que no tengo Ningún labial de Nars Así que Vamos a ver Que color me vino Uy esto Me gusta Mirenlo allí Ay me encanta Ese color Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a ver Ay que bonito Uy se parece mucho Uy si Este se parece mucho Al Mi favoritísimo De Lancome Miren allí El color Es de los míos Y es en acabado mate Así que Muchísimo Muchísimo Mejor Y el precio De este producto Es de 25 dólares Así que La verdad es que Está bastante bien O sea Estas dos cajitas Me han gustado Me gustaron Prácticamente Todos los productos No me gusta Que el limpiador Ese facial Venga con una pila Nada más Que no tenga Su propia batería interna Pero bueno Que más les puedo decir Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Que les pareció Díganme si les gustó Si no les gustó Cuéntenme En los comentarios Recuerden decirme Si quieren que haga un video Hablando de Fenty Beauty Por completo Usando todos los productos Que tengo de la marca Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que si nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao